¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No sirve esta vez. ¿Te ves bien? Los rusos están los duros de matar. Hostil eliminado. Tengo una ventana de extracción, equipo de asalto. Tómenla si deben reagruparse. Tengo una ventana de extracción, equipo de asalto. Tengo una ventana de extracción, equipo de asalto. Tengo una ventana de extracción. Tengo una ventana de extracción. Tengo una ventana de extracción. Te lo agradezco Ventana de extracción cerrada Raptor 1 volverá a avanzar El ruido de la ametralladora podrías... 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 El ruido de la ametralladora... El ruido de la ametralladora podrías... 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 El ruido de la ametralladora58... Y habrá menos un ruido de la ametralladora... El ruido de la ametralladora... El ruido de la ametralladora podrías... ¡Un arma completa y excelente! ¡Tengo talento para la eficiencia! ¡Come carne destruida! ¡Usted es para mí! ¡Las escopetas causan mucho daño! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¿Estás mejor? ¡Liquidación! Mi nueva arma corta. Soy sutil. La escopeta no. Reclamo de su fusil. Esto será suficiente. ¡Vete a la tumba! ¡Vuelve al objetivo! ¡Vete a la tumba! ¡Vete a la tumba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abajo! ¡Un zombie menos! ¡Ahora es mi fusil! 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 zombie derribado ventana de extracción cerrada enemigo no muerto abatido fusil de asalto esto golpea como un martillo y 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 ahora descansa en paz me niego a someterme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hostil muerto Estarás bien Un fusil de asalto será suficiente Agradezco la potencia de fuego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve a pelear, soldado! ¡Sus muertos no serán las últimas! ¡Sus muertos no serán las últimas! Lanzando señuelos ¡No! ¡Sus en grado suntem! ¡Blanco abatido! ¡Target! ¡Suscríbete al canal! ¡Confirmo la baja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pesada, pero muy efectiva Esto es lo que quiero Efectivo en combate Estoy aniquilado Efectivo en combate Los cortaré a todos en pedazos Amenaza zombie eliminada Ventana cerrada Hostil muerto Enemigo no muerto abatido Esta mu... ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Fusil de asalto equipado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Armándome! ¡Suscríbete al canal! 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 La ventana de extracción abierta. Equipo de asalto solicitando extracción inmediata. Respondan. Raptor One hacia ustedes. Completen la extracción antes de que la ventana termine. Consumaré a mi arsenal. Raptor One en la zona de la ventana. Tenemos que irlo. Equipo de asalto la zona de la negociada criminal. Deben ser eso a los ingresos restantes. Primero. Zombie derribado. Una de danos. 30 segundos antes de que el enemigo lo obligue con un fusil, equipo. Atalizando en la zona alfa. Comenzando extracción. Equipo asegurado, Requiem. Abandonando el área. Ganamos la batalla hoy, equipo de asalto. Todos los caminos últimos a otro lado. You've both been covering the tactics of the city of the city of London. Tearán, la ventana. You'll be good at that. I'm gonna sell it everyday. I'm gonna sell it now. You're gonna sell it now. Now fans and have to be careful. I didn't take care of this. I'm gonna sell it now. I'm gonna sell it now. I'm gonna sell it now. I can sell it now. I'm gonna sell it now. I'm gonna sell it now. I don't sell it now. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tienen luz verde, equipo de asalto! ¡Feliz cacería! ¡Vamos, GT! ¡Recorran el lugar! ¡Eliminen a todos los hostiles! ¡No esperaba volver a este lugar! Aunque considerando lo que hicieron aquí, debí saber que no permanecería bajo tierra. Debió permanecer enterrado, Dr. Strauss. Equipo, encuentren la entrada. ¡Enemigo muerto! ¡No esperaba! ¡No esperaba! ¡No esperaba! ¡No esperaba! Obstrucción aquí. ¡No esperaba! 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 Alta cadencia de disparo, peso ligero. ¡Qué raro! La puerta se abre sola, como si nos diera la bienvenida. Como Lázaro levantándose entre los muertos. ¿Algo que compartir sobre su ex empleador, Dr. Strauss? ¿Alguna idea de que quería el grupo Omega con el proyecto terminal? Por su gracia, mi tiempo aquí se centró en la investigación atómica. Pero sabré historias sobre portales y transformaciones antinaturales. Por otro lado, tenemos que restaurar la energía. Mi arma está manchada con su sangre. Un zombie menos. ¡Gracias! 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 Estabilización de la energía al 100%. 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 ¡Vuelve a la lava! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Come carne destruida! Puntos tradicionales Raptor 1 tiene una ventana de extracción abierta. Equipo de asalto, usenla si necesitan salir. ¡Buen trabajo! ¡Doble mutación! ¡Zombie derribado! ¡Ostil eliminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Munición máxima! ¡Liquidación! ¡Gracias! ¡Me niego a someterme! ¡Soy muy eficaz con su fusil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué raro! ¡Tu ataque provocó que la entidad... ...se dividiera! ¡Enemigo no muerto abatido! ¡Enemigo muerto! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Han caído muchos! ¡Buen trabajo! ¡Hostil eliminado! ¡Amenaza zombie eliminada! ¡Vaya! ¡Vaya! Ventana de extracción disponible. ¡Vaya! Ventana de extracción disponible. ¡Vaya! ¡Apunta siempre a la cabeza! ¡Vete a la tumba! ¡Muy bien! No hice pedazos Me niego a someterme ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy entrenada en casi todas las armas! ¡Reclamo esta escopeta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vete a la tumba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contacto caído! ¡Suscríbete al canal! 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 Sus muertes no serán las últimas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No tenemos que irlo! ¡Decimos de asalto! ¡La zona siempre de vacía a la ciudad! ¡Deben barrer con los motiles restantes en el primero! ¡Muchas gracias, Piper-1-2! ¡Varios enemigos abatidos! ¡Policitor de misión prioritaria venida! ¡Piper-1-2 se retira! ¡Muchas gracias, Piper-1-2! ¡Muchas gracias, Piper-1-2! ¡El enemigo está fijando nuestra bonita! ¡Que más cerca tenemos! ¡Listo! ¡Iniciando extracción! ¡Lo tengo, Requiem! ¡Hacia el perímetro de la zona! ¡Vamos a casa! ¡Bien hecho, equipo! ¡Yo invito los tragos esta noche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!